Y la luz de la luna, esta noche nos sentimos calientes, vamos quemarnos Doctora Patricia Rosalinda Trujillo Mariel Buenos días tengan todas y todos ustedes, su servidora Patricia Rosalinda Trujillo Mariel Originaria del puerto de Veracruz, ingresé a la Policía Federal el 16 de septiembre del año 2009 Soy médico cirujano, maestra en medicina forense, poseo 12 doctorados 3 doctorados cursados en reeducación y reinserción social, investigación forense y ciencia de la conducta humana a nivel filosófico y 9 doctorados honoris causa He generado estudios en 34 diplomados, soy autora de 28 libros, coautora de 6 He participado en la realización de planes, programas, proyectos y protocolos de actuación y he desarrollado modelos homologados a nivel nacional que han generado la realización de nuevas competencias Precursora en el área de la certificación y acreditación en el ámbito policial Primera mujer en ser distinguida con el cargo de jefa de división de la división científica de la cual soy fundadora y he realizado asimismo exámenes de promoción de grado siendo la primera mujer que obtuvo el grado de comisaria general Poseo reconocimientos nacionales e internacionales He sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, maestra PROMEP con perfil deseable nivel 2 Y orgullosamente mexicana, asumo con compromiso y responsabilidad esta distinguida distinción al servicio de ustedes Mi comunidad, mi sociedad, a quien entrego con toda confianza los valores, la ética, los principios, la fortaleza y el entusiasmo que me han sido forjados a lo largo de mi formación Es cuanto señor presidente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!